Hola Cachirulo Antes de ver nuestros videos Suscríbete al canal Y activa la campana Y gana un iPhone a los 100k Que no tenía plata Entonces me dijo que le prestara Yo no tenía el billetico de 50 mil pesos Le dije tenga metela de vuelta Dijo ah bueno bueno yo la traigo Y vea se juega hasta ahorita no la he vuelto a ver En serio? Se robó los 50 mil pesos le dije pucha Y yo quedé como dije Aguantando hambre porque no tenía con que tomar mi tinto Claro No, yo pensé que eso era mentira Que lo molestaban No, eso Era verdad No, claro No, Fabio muy duro Yo si he escuchado pero dije Bueno lo están molestando o es en serio Pero si ha sido en serio entonces Pero quien sabe Yo soy muy pendejo Yo cualquier persona me dije que le prestes Y le presto yo Que porque me van a devolver Y me pierden las platas No le digo que ese hijo de puta se robó 50 mil pesos Gente mala clase no Pero no tanto por ser pendejo No que usted es buena gente A veces las personas son buena gente Y llegan otras Y uno como es buena gente Pues se aprovechan de uno No, Fabio Lo más fue el que le presté yo Los 50 mil pesos Y me devolvió hoy Es que así es Hay gente que sí Pero hay gente que es mala clase Como dice usted Cierto No, y ahora hay que poner cuidado A quien le sirve uno A cualquiera no le puede servir Sí Uy me estaba cascando un zancudo aquí Me sacó sangre aquí Uy Uy Uf Así que soy dulce para los zancudos ¿Esto no le pica? Ah no, este como anda con mediecitas Sí Se anda bien preparado para andar en la finca, ¿no? Esa se quedó sordita, ¿verdad? Sí, por aquí está anda perdidita Ah no, ya encontré el camino Ya aquí hay más Están lindas, pero son bien dañinas, ¿no? Ah sí Qué pesar, ellas son como uno Andan Andan negritas, bien Rebuscando la comidita, ¿cierto? Sí Ahí van unas pequeñas formiguitas Ay, don Fabio, no diga, hombre, que así le pasó Dejé yo a la muchacha, le dije que me prestara Y yo, ¿usted para qué? Dije, no, para tomar cafecito Dije, no, camine y le doy un almuerzo Ah sí Me dio almuerzo y Es que hay gente que Muy sabrosa, muy buena persona esa muchacha conmigo O ha sido muy buena conmigo Ah sí Sí Tanchero, no encontraste personas así, ¿no? Ah, pues usted la vio a esa que vino ayer, aquí Sí Y muy formal ese muchacha Tan bueno, ¿no, Fabio? Es lleno en la comida también Sí, ¿cocina sabroso? Sí Ah Pero yo cocino más sabroso, don Fabio Ah, claro Le hice un sudado Un sudado de carne tan rico Pero estoy esperando que esté el arroz para servirle Ah, ya Igual está muy temprano, como las 10 y... Un chico Ah, con las 11 en punto apenas Uff Que almuerzo a las 12 buenas horas, ¿cierto? Claro Ya con lo que coma ahora Ya hasta mañana, va a decir Eso Por la tarde me tomo un cafecito, un aguapanela y con eso hasta mañana Pero por la tarde también le voy a hacer comida, ¿no, Fabio? Ah, bueno, claro Ahora, es que no vienen Otra vez venían varios perros aquí Ah, ¿sí? Ah, no, es que el perrito, el negrito, ¿se acuerda al que sacaba los patos? Sí Se murió Ah Es que ya estaba muy viejito Uff El perrito tenía como unos 12 años, ese perrito ¿En serio? Sí, entonces él se fue y no lo encontramos Por más de que lo hemos buscado con mi tío, no lo encontramos Se murió el perrito, se fue a morir lejos O quién sabe qué le pasaría Pero él ya estaba enfermito Los últimos días que quedó aquí sacando los patos, él no comía Ajá Le daban alimento, le daban comida así Pero no, él no comía, apenas lo olía y ya y tomaba, era agua Y ya la otra perrita, ¿quién sabe? La perra que mantiene aquí con donpilos, no sé qué sería ¿Esta está por ahí ahorita? Sí ¿Por ahí? ¿Es la pentica esa? Ajá Sí, ayer ahorita viene de por allí Ah, ¿entonces por ahí de arriba? Me parece que subió para arriba ¿Ah, sí? Sí Ah Ayer le gusta mucho irse de arriba y se echa ahí en el... ¿En el andén? Ajá Ah, sí Don Fabio Arcila Duque Sí Bonito su apellido, ¿no? Ah, sí El nombre mío es Fabio Arcila Duque Duque Fabio Solo un nombre, no tiene más No ¿Y le gusta su nombre? A ver No, como hay personas que a veces no les gusta el nombre Por lo menos a mí mi nombre no me gusta ¿Y por qué? Es muy raro Yo tengo dos nombres, pero ninguno de los dos me gusta ¿Ve? Pero hay uno que es más pasable que es Edith Ah, ya A veces es que más o menos hay, pero no me gusta No me gusta el nombrecito No No sé, ¿cuántos cigarrillos tienen? Tiene harto poquito Tengo Vea A ver Uh, todavía tiene, tiene dos, yo miro Tiene dos, cuatro, seis Uh, tiene ocho Ah, sí, ocho Uh, tiene hartos todavía Ya que nosotros me aguantan hasta mañana Y pa' qué más, no, don Fabio Ay, don Fabio ¿Y no aguantaste frío anoche, don Fabio? No A mí se me hizo un frío Uy, no Porque ayer, ayer hizo por la tarde Es un rato muy frío ¿Cierto que sí? Está haciendo frío Uy, no, yo me acosté Y me desperté como a las tres de la mañana Y no Tenía un frío Me tocó levantarme y ponerme un saco Porque no Tenía pero mucho, 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 mucho frío Y así te cuento, don Fabio No, ni plata porque no hay No, yo hoy no tengo plata, don Fabio Yo hoy estoy más peladita No tengo nada de platico Es como me dejaron la ronchita de San Cubo Me comieron feo, ¿no? Es que la picaron duro, harto Aquí hay una picadura Aquí hay otra Otra, tres, vea Sí, me picaron Cuatro vainas ahí Sí, bastante, ¿cierto? Y esto sí que es Me picó Me rasca horrible eso Es muy horridor Y hasta ahorita me duele un poquito Porque me estaban como vinconando No, y que si uno se rasca Más, más le va Que las uñas como Sí